Vamos con títulos ahora. Aquí están. Sigue crecido y varios sectores de la costalera están cortados. Anoche dos jóvenes fueron detenidos por intentar navegarlo en Gomón. Además, el agua destruyó parte de la obra del nuevo puente de Villa Huarcalde. Solas en la madrugada, los llantos alarmaron a los vecinos de un edificio de la calle de Anfunes. Cuando el grupo de salvamento entró al departamento, encontró únicamente a dos nenas de uno y tres años. La madre las había dejado solas. Media falta. Los docentes de los colegios privados también podrían arrancar el año activo con medidas de fuerza si no hay un acuerdo salarial. La UEPC tampoco aseguró todavía el comienzo normal. La muerte de Storni. El ex arzobispo de Santa Fe tenía 75 años y estaba radicado en la falda. En el año 2009 había sido condenado por abuso sexual, pero el fallo luego fue declarado nulo. Fue acusado por varios ex seminaristas. La salud no es un juego. El certificado escolar es una obligación para los niños, pero también un problema para los padres. El doctor Zabag nos explica el por qué es tan importante realizarlo correctamente. Gloria en las alturas. Instituto volvió a demostrar su buen juego para vencer al Docibi por 3 a 1 en Alta Córdoba. Con los tres puntos, el equipo de Franco igualó a River en la punta del campeonato. De otro planeta, en Capilla del Monte, el carnaval se festejó de manera diferente. El objetivo era hacer una fiesta de estilo alienígena para acrecentar la fama de la localidad serrana.